El Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi realizó el lanzamiento de la carrera Tecnología Superior en Logística, Almacenamiento y Distribución. La misma pretende excluirse en el ámbito empresarial productivo. Estamos buscando ir incrementando nuestra oferta académica y es así que para este nuevo periodo académico comprendido en noviembre 2022, abril 2023, vamos a poner a disposición ya nuestra nueva oferta académica como es una tecnología superior en logística, en almacenamiento y distribución. Creemos que primero responde a un criterio de pertinencia, pertinencia con el sector productivo de acá de la provincia y de la zona centro. Esta carrera está orientada principalmente al tema de administración de inventarios. Carlos Eugenio, rector del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, menciona el objetivo de esta nueva oferta académica. La misma se aprobó desde el mes de junio. Creemos que el sector empresarial o la necesidad de formar profesionales siempre debe estar orientado a una problemática y a un mercado ocupacional. Entonces creemos que esta carrera va a ser de gran aporte, sea para pequeñas, medianas o gran empresa. Adicional a esto, la formación académica de estos futuros profesionales va a tener un complemento como es el manejo de algunas herramientas informáticas, herramientas de automatización que les permita mejorar sus niveles de productividad y competitividad. Con respecto al tema del ingreso a las universidades, asegura que acatarán las disposiciones por parte de la CENESID. Al mismo tiempo, menciona que los bachilleres en especialidades técnicas tendrán oportunidad de acceder de manera directa a los institutos superiores. El Instituto Cotopaxi, al igual que el resto de institutos públicos, está actualmente adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, quien en el mismo articulado establece que seguirá administrando el sistema de admisión. Es la posibilidad de que los bachilleres técnicos puedan acceder de forma directa a los institutos superiores a través de un sistema diferenciado. Eso lo establece esta reforma, se lo está ya trabajando en coordinación con el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. Siete de las diez carreras que oferta el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi son en formación dual, mientras que las tres restantes son técnicas. Las personas que quieran ser parte de esta prestigiosa institución pueden visitar la página web o redes sociales para más información. Para Marca TV, Joana Merina.